Volvió con novedades del III Congreso Internacional de Ciencia y Educación para insertar otras propuestas de acciones a su línea investigativa aplicada a la educación de la primera infancia. Mi proyecto se llama la formación académica en gestión del patrimonio cultural en los círculos infantiles. Este proyecto trata de insertar a los niños del círculo infantil del centro histórico insertándolos en el patrimonio cultural que los rodea. Está dirigido para niños de 4 a 5 años, O sea, sería el quinto año del círculo infantil. Las educadoras a través de la apreciación de las obras también pueden ser a través de la comunicación, los procesos orales como son las rimas, las leyendas de Cienfuegos. Si no se pudiera realizar visitas que visualicen los spots de la ciudad de Cienfuegos para que los niños se relacionen más con ese patrimonio. Desde el evento internacional, Paulo Freire socializó las acciones que propone para concebir alianzas entre la institución educativa y el patrimonio cultural mediante una experiencia novedosa. Es un proyecto del Máster en Ciencia de David Soler Machán y él es el que está dirigiendo este proyecto de la historia de la educación preescolar en la ciudad de Cienfuegos. Es la primera tesis que se está haciendo sobre la educación preescolar relacionada con el patrimonio cultural. Que permitirá fomentar el conocimiento de un patrimonio tangible y próximo a las instituciones educativas para que conozcan desde la primera infancia la historia y los valores de su ciudad. Mayelin del Sol, Nodisur Y el patrimonio cultural. Y el patrimonio cultural. Y el patrimonio cultural. Gracias por ver el video.